Muy derechito me voy a parar, cuando toquen y canten el himno nacional. Gloria al bravo pueblo, se llama mi canción, la música más linda que la libertad nos dio. En los acordes del himno de la patria, oigo su voz, una música tan bella que me llega al corazón. Como he de saludarte bandera mía, con la mejor sonrisa todos los días, y con la mejor sonrisa todos los días, les digo buenos días mis queridos niños. ¿Cómo amanecieron? Buenos días mis queridos representantes, buenos días mis queridas maestras, buenos días en especial a mi queridísima profesora Isbeth. Pronto, muy pronto, nos viene una grata noticia, nos vamos a encontrar, nos vamos a reunir de nuevo. Mientras tanto, vamos a recordar todo lo que hemos aprendido durante este mes, recordando que estamos en el mes de mayo, en el mes mariano, en el mes de la Virgen, de la Virgen Santísima. Esta virgencita hermosa que yo tengo acá. Ustedes, mientras, le van a cantar todas esas canciones lindas que han aprendido de la Virgen. También, aquí le tengo unas lindas florecitas a la Virgen. En el jardín de las casas, a veces hay florecitas, y podemos buscar un floredito o un frasquito con mucho cuidado, con la ayuda de mami, porque si es de vidrio, con la ayuda de mami. Y le podemos colocar florecitas a nuestra madre, porque allá en el colegio también tenemos una madrecita que nos está esperando. Esa madrecita que ustedes, con mucho amor y con mucho cariño, le regalaban una flor. Bueno, ella está ya, en espera de todos nosotros. Seguimos recordando. Aquí les tengo unas figuras geométricas muy lindas. El cuadrado, el círculo y el triángulo. Vamos a regalarles una linda canción a esas figuras. Una canción linda que ustedes también han aprendido con la madre rosa, que dice así. Cuadrado, igual de lado, triángulo, también lo es, rectángulo, también cuadrado, pero no iguales, si bien lo ves. El círculo, redondo y gordo, no tiene derecho, ni tiene revés. Cuadrado, igual de lado, triángulo, también lo es, rectángulo, también cuadrado, pero no iguales, si bien lo ves. El círculo, redondo y gordo, no tiene derecho, ni tiene revés. Sí, señor, ahora a practicar esa canción de las figuras geométricas en casita con mami y con papi. Sé que ustedes han estado haciendo unas actividades hermosísimas de las figuras geométricas. También sé, mis niños, que ustedes el viernes celebraron con mami, con papi, con los hermanitos, con las abuelitas, un gran día que se celebró el día de la familia, el día de la familia. A ver, ¿quiénes son los miembros de la familia? Papá, mamá, abuelitos, ¿qué más? Los hijos, los hermanitos, los tíos, las tías. ¡Uy! Muchas personas bellas e importantes que son los miembros de la familia. Vamos a regalarle una linda canción a ellos que dice así. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso te daré. Mi cariño es para ti. Sí, mis niños. Bueno, mis corazones, recuerden que pronto nos vamos a encontrar. Y también recuerden que la madre rosa los tiene en el corazón. Besito.